Hola gente, me apetece hablaros hoy de una cosa que me encanta, ¿vale? Chala ley, chala trampa, versión 1, vídeo 1. Consiste en lo siguiente, bueno, es una ayuda social, ¿vale? Y digo que es una ayuda social y me río, porque es que es... Ayudas sociales, o sea, esta es la mejor, es de mis preferidas, pero total. Porque es, o sea, más social, o sea, es que no se puede, no se podría, os lo explico. Bueno, la conozco de Francia, ¿vale? Consiste en... Allí se llama CAFE, en ayuda alquiler, ¿vale? Entonces lo que se hace es, la gente con determinada situación económica y familiar se le da una determinada cantidad de dinero todos los meses para que puedan permitirse el pagar o para ayudarles a pagar el alquiler de una vivienda. ¿Qué es lo bueno? Que, bueno, tú no llegas a... No podrás permitírtela, ¿vale? Pero evidentemente te está dando el Estado 100, 200, 300, 400, 500 euros al mes dependiendo de lo que digo, la familia y tu situación económica. Con lo cual tú ganas, o sea, es cojonudo, es cojonudo. No puedes buscarte casas más caras de las que podrías si no estuvieras esta ayuda. Con lo cual tú estás contento, o sea, contenta, es cojonudo. Luego está el político, ¿vale? O la política que está ayudando a la gente. Todos sabemos que los políticos están ahí para ayudarnos, para ayudarnos a las personas. Entonces, le están ayudando, con lo cual a nivel de política es cojonuda, ¿vale? Porque están contentos. Y luego están mi preferida a nivel de propietario. Es genial, porque en realidad hay gente que está pagando alquileres que no podría pagar. O sea, se está fomentando la demanda de viviendas, de alquiler, de viviendas de una forma artificial. Encima, precios cada vez más elevados. Con lo cual, al final, vas a poder alquilar la misma casa que tenías o las mismas propiedades más caras. Con lo cual tú también ganas. Entonces, la persona que se mete en la casa está contenta, porque le está dando pasta y vive mejor. El propietario está contento o no, contentísimo. Está descojonado, o sea, vamos. Más contento no podría estar, porque claro, o sea, cada vez le suben más los precios y... Genial. Y luego está el político, que en realidad sabe que está ayudando a todo el mundo. Porque está ayudando a los que quieren alquilar las casas. Están ayudando a los propietarios. Y bueno, como todo buen político, se está ayudando con ello a sí mismo. Así que es cojonuda, cojonuda, cojonuda. Mi pregunta es, ¿sabéis quién paga al final? ¿Lo sabes?